¿Qué pasa familia? Bienvenidos al canal, hoy vamos a ver una formación para remontar partidos, una formación de las buenas, podemos utilizarla perfectamente sin problemas de cansancio los últimos 30 minutos de partido e incluso la segunda parte si vas perdiendo por 3 goles también la puedes utilizar, pero primero de todo revisando plantillas de suscriptores y las mejores plantillas de suscriptores, ¿estás orgulloso de tu equipo y quieres enseñarlo para que la gente lo vea y aparecer en el canal? Por Twitter te voy a poner un enlace, me mandan la foto y si quieres que te revise el equipo hoy que sale un equipazo a las 7 de la tarde, pónmelo por mi presupuesto y si tienes algún jugador intransferible que tienes que tener y mantener en la plantilla, pues me lo pones también para que yo no sepa la hora de hacerla, ¿vale? Formación 4-4-2 segunda, ¿por qué la 4-4-2 segunda? Pues porque tiene dos pivotes defensivos que aparentemente dejan mucho espacio en el delantero, pero como vamos a tener una profundidad alta, no hay ningún tipo de problema. Porque van a estar posicionados como si fueran MC, pero para defender van a estar un poquito más anclado atrás y la verdad que funciona muy bien. La 4-4-2 y la 4-4-2-2 son prácticamente las mejores tácticas a la hora de remontar partido porque te ocupan mucho campo. Táctica estilo defensivo, presión fuerte, no constante, presión fuerte, anchura 45 y profundidad 100. Esto es muy importante, eso es lo que os decía de los MCD, ¿vale? Hay formaciones a lo mejor que mucha gente dice, no, pero yo es que pongo las 5-2-2-1 para poner la presión fuerte, para intentar remontar partidos. El problema es que esa formación, si no tiene banda, te va a perder mucho tiempo con los laterales, entonces con esta abarcamos todo el campo entero. Plan de juego, rearme rápido y creación de oportunidades de desmarque en ataque. Desmarque en ataque, al hacer rearme rápido, tira mucho mejor los desmarques que con pase dirigido. Es un nuevo meta que hay dentro del juego, poco a poco iremos viendo como los jugadores lo van aconsejando más, el tema de desmarque en ataque. Cuando se vayan dando cuenta o cuando vayan viéndolo como funciona, lo irán poniendo, ¿vale? Anchura 70. En creación de oportunidades. ¿Por qué tenemos anchura 70 en creación de oportunidades? Queremos abarcar mucho espacio, queremos jugar directo, ¿vale? Queremos un balón que no sea retener, queremos transiciones rápidas para intentar pillar al rival y machacarlo a goles. Futbolista en el área, 9. Prácticamente vamos a dejar 1, si veis la diferencia entre 10 y 9, parece que no, pero se nota mucho. Con 10 te van a pillar muy bien la espalda, con 9 va a tener un poquito ahí de retroceso en el centro del campo y va a sostener un poquito más porque fuera del área va a estar mejor posicionado para el tema rebote y tal, ¿vale? Te pillo un mbappé a la contra, un balón fuera del área al borde y a ver cómo lo para, o el Vinicius del Mundial, a ver cómo lo para. Tienes que tener por ahí gente para absorbar. Corner y falta, aquí pongo 3 pero por posicionamiento, queremos jugadores arriba, queremos sacar corner y falta, aunque tu jugada ensayada a lo mejor sea 1 y aquí 4, queremos 3 y 3 para posicionamiento dentro del campo. La formación eso, 4-4-2, los mejores centrales y los mejores delanteros que te puedas permitir y un centrocampista defensivo top. El resto, lo que pueda dedicarle de dinero siempre al tema de la plantilla, funciona así, ¿vale? En portería, equilibrado, ¿por qué? Esto ya lo he dicho muchas veces, cuando lo pones con sale por los centros guardameta libero, cuando mueves al portero de forma manual, que tarde o temprano todo el mundo tenemos que terminar moviendo el portero de forma manual, se bloquea un poco, hace una cosa rara, está más a su bomba, aquí lo puedes manejar 100%, ¿vale? Y como tenemos una formación alta, pues si te pega un triangulazo, saca al portero y si te pilla la espalda de la defensa pero está cerca del área, lo mueves un poquito para que te dé tiempo. Los centrales, intercepciones agresivas y subir líneas, los dos, ¿vale? Esto que hace, esto lo que hace es como marcar al hombre. A la hora de recibir el balón, no le vamos a dejar tanto espacio para que piense. Lo mejor a la hora de defender, que os tengo que hacer un vídeo, tío, de cómo defender en FIFA porque veo mucha gente que comete muchos fallos y son muy fáciles de arreglar realmente. En FIFA lo que consiste es que tú no le des tiempo al rival a pensar, ¿vale? Por eso los pros los vais viendo como sacan como leones a los jugadores a por los rivales. Porque cuanto más tiempo tengas para pensar, peor. Tú te creas a lo mejor que estás cubriendo hueco y que estás muy bien, pero cuanto más tiempo le da a tu rival, como tu rival sea bueno, te la va a liar. Siempre tienes que estar encima, ¿vale? Como una formación para remontar partidos, queremos tener todo el rato el balón y tirar balones para arriba para remontar el partido. Entonces los centrales, intercepciones agresivas y subir líneas. Estas stats, por ejemplo, para jugadores como Ramos o Pepe, que tienen la agresividad muy alta, funciona muy bien porque atacan todos los balones, ¿vale? Los laterales, unirse al ataque, intercepciones agresivas y subir líneas. Toda la línea defensiva va a tener subir línea para que se pegue al rival. Unirse al ataque, intercepciones agresivas y subir línea. En tipo de carrera no le vamos a poner ni invertido ni mixto, ¿vale? Ya que el juego lo vaya interpretando como quiera. Aquí tenemos al centrocampista derecho. Yo le tengo puesto marcaje individual, marcaje en el centro y quedarse atrás al atacar. ¿Por qué marcaje individual? Porque, lo que he dicho antes, queremos agobiar al rival para quitarle la pelota rápido que no nos pierda tiempo. Y el centrocampista izquierdo, marcaje individual y el resto lo vamos a poner por defecto. Ya te digo que lo más importante a la hora de remontar un partido es que el rival, cuando te empieza a perder tiempo, pues no lo consiga, ¿vale? Entonces esto es un poquito arriesgado, pero funciona. Y si eres más bueno que el rival, que es el típico partido que estás perdiendo, porque el rival ha llegado, te ha pegado un rebote o tiene un poquito de hándicap o lo que sea y te la lía un poco, pues con esto vas a notar que estás muy por encima de él. El extremo derecho, que es banda derecha, yo le tengo puesto tirar diagonales y entrar al remate. En apoyo defensivo no lo tengo puesto a que baje a defender porque lo queremos arriba. Queremos realmente atacar como locos con los cuatro de arriba, ¿vale? Entonces tirar diagonales y entrar al remate, que son los movimientos un poquito más impredecible que tiene. Y luego en la izquierda tengo entrar al remate solamente porque si le pongo aquí tirar diagonales, vamos a tener al final a los cuatro tíos arriba. Queremos uno también que tenga la opción de poder echarle el balón. Yo en este caso lo tengo en la izquierda, pero lo puedes poner en la derecha, ¿vale? Para poder tener un tío en banda y entrar a la línea de fondo. Y luego los delanteros, pues tengo un ataque mixto todo por defecto. No tengo aquí ninguna instrucción para que interpreten también. A esta altura de juego ya tenemos jugadores muy top, ya tenemos jugadores muy buenos. Hay cartas muy baratitas que están funcionando muy bien. Y no hace falta tampoco tener ninguna necesidad de darle ninguna instrucción porque ya los jugadores dentro de la locura de la táctica no queremos que esté arriba desordenado, ¿vale? Queremos que funcione de esta forma. Entonces yo te recomiendo eso. Los delanteros en este caso, pues yo tengo Eusebio y Jairzinho. Por suerte me tocaron en los SBC de iconos. Ya era ahora después de tres años de FIFA que me tocará un par de iconos buenos. Los laterales, pues recomiendo uno que esté muy defensivo y otro que sea un poquito más ofensivo a nivel tácticas normales, ¿vale? No solamente para esta, sino a nivel tácticas normales. Siempre uno más sólido y otro un poquito más ofensivo. ¿Por qué? Porque esto lo que te provoca es que tú puedas arriesgar un poquito y hacer un 2 contra 1 en una banda, pero sepas, por ejemplo, que ese extremo tiene un poquito de labores defensivas o tiene mucha resistencia. A mí, por ejemplo, Sterling o Vinicius Oro, por ejemplo, que es muy bueno. Me gusta mucho porque a la hora de recuperar espacio es muy fácil. O el propio Diaby. Son jugadores muy rápidos y hoy día el meta ha vuelto a ser eso, la rapidez. Y aquí, pues, presión fuerte en vez de presión constante porque la presión constante es prácticamente agotar al equipo muy rápido y tampoco termina de funcionar mucho y la presión fuerte sí se nota muchísimo más con una profundidad alta, ¿vale? De todas maneras, otro truquito es darle dos veces a la flecha de abajo y hacer el fuera de juego manual y igualmente darle a abajo y a presión de equipo es la táctica que te aparecen abajo a la izquierda. Así que nada, son formaciones muy buenas. Yo este futchampion de momento solamente perdí un partido porque me tocó contra un portugués. Ya sabéis que los españoles contra los portugueses nos absorben toda la conexión. Además, tenían Mbappé y tal y la verdad que estuvo muy, muy igualado. Pero en el minuto ochenta y tanto me marcó un gol y bueno, de momento eso, solamente llevo una derrota y el resto de partidos bastante bien. Con las formaciones que subí ayer bastante, bastante bien. Así que nada, tenéis esta tarde también si queréis una formación para defender. Si queréis ponérmelo en los comentarios, la subo esta tarde, ¿vale? Así que nada, gracias por ver el vídeo y probar las tácticas y nos vemos después si me mandáis el equipo en el vídeo de mañana. Un abrazo, chao, chao.